Se da el parte conjunto de dengue y coronavirus. Como ustedes recién vieron, el video de dengue es para reforzar todas las medidas que debemos tomar en invierno porque queremos anunciar que ya en esta última semana no tuvimos ningún caso nuevo de dengue, con lo cual damos por finalizada la temporada de dengue de la provincia de Santa Fe. Ustedes ven que hemos tenido un año histórico respecto a dengue, que se da en un contexto nacional e internacional, pero bueno, que a nosotros nos afecta como santafesinos porque tuvimos 5.098 santafesinos que padecieron la enfermedad, de los cuales 3 fallecieron, y tuvimos, esto es un récord en casos, y aparte en localidades afectadas. Casi toda la provincia se vio afectada, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. Ustedes vieron que tuvimos casos durante todo el verano, empezaron en enero muy levemente, pero hacia fines de febrero y marzo fue cuando ha aumentado bruscamente el número de casos, viéndose afectada, como les explicaba recién, casi toda la provincia con algunos departamentos como General Obligados, Rosario, Castellanos, La Capital y San Cristóbal, más fuertemente, pero toda la provincia está afectada. Esto como nos deja con un escenario de que tenemos todas las características para que tengamos, o todos los años, epidemias de dengue. ¿Qué tenemos que hacer ahora en el invierno? No relajarnos, vaciar y colocar abajo todas las botellas o recipientes que acumulen agua y que nos puedan servir. Todo aquello que no nos sirva lo tenemos que desechar, aprovechar a limpiar nuestros patios, nuestras terrazas. Lo que nos sirve y lo usemos periódicamente, igual cambiar el agua de los floreros, aunque estemos en invierno y no veamos mosquitos.